Ahí están, una derecha, venezolana fracasada y hundida, que se va a Washington a pedir la intervención extranjera. Y fracasan y fracasan y fracasan. Hoy en Washington, en la sede de la OEA, se dio algo inaudito, insólito, como diría aquel buen locutor, el insólito universo, Porfirio Torres, un saludo a Porfirio Torres, la voz de Venezuela. Aquí está Elía, que fue canciller y conoce muy bien, yo también fui canciller. Jamás ni nunca, en los casi 70 años de existencia de la OEA, jamás ni nunca había ocurrido el bochorno que ocurrió el día de hoy. Un verdadero bochorno le dieron un golpe de Estado en la OEA a la Presidencia y a la Vicepresidencia del Consejo Permanente, que hoy mismo había asumido el mando de la Organización de Estados Americanos. Un golpe de Estado contra Bolivia y contra Haití. Desesperados, rompieron todas las reglas de juego, las reglas de juego mínimas, de convivencia, de funcionamiento, no les importa nada. Han llegado a un nivel de desesperación, de locura, que nosotros conocemos aquí en Venezuela. Claro que la conocemos, lo hemos visto en la Asamblea Nacional. Es una concepción golpista de ultraje permanente. Es una concepción extremista. Se ha impuesto en los gobiernos de la derecha latinoamericana una concepción extremista de agresión e intervencionismo contra Venezuela, que está fracasada, está llamado al fracaso total y al repudio de nuestro pueblo, y al repudio de los pueblos de nuestra América. No puede ser otro el destino, en el siglo XXI en que estamos, del intento de linchar a nuestro país. Cuba dio una batalla tremenda en los años 60 contra el consento monroísta de tierra arrasada que aplicaban con la OEA en América Latina, que los llevó a invadir y asesinar 300.000 compatriotas de Guatemala en 1954, que los llevó a apoyar los golpes de Estado en Brasil, contra Joao Goulart, la Dominicana, etcétera, etcétera. A avalar todos los golpes de Estado que se dieron, que impusieron dictaduras durante toda la década de los 50 en América Latina, contaban con el aval de la Organización de Estados Americanos dirigido desde Washington. En Washington, desde Washington. Y un gran canciller que tuvo Cuba, creo que fue Raúl Roa, junto a Fidel Castro, acuñó una frase que marcó a la OEA por todos los tiempos. Se refirió a la OEA como el Ministerio de Colonias de las Américas del Imperio Estadounidense. Porque ustedes saben que los países coloniales, los imperios coloniales, entre ellos el Imperio Británico, en la época en que tenían colonias por todo el mundo, tenían un ministerio solo dedicado a las colonias. Era el ministerio de las colonias. Así como hay un ministerio de salud, un ministerio interior, un ministerio de defensa. Ellos tenían el ministerio de las colonias. Y el ministro de las colonias era el jefe que ordenaba cómo manejar todas las colonias del Imperio Británico y de los imperios europeos. Por eso es que Canciller Roa y el comandante Fidel Castro popularizaron y acuñaron y marcaron por siempre a la OEA como el Ministerio de Colonias de los Estados Unidos y del Imperio Estadounidense. En la declaración de La Habana del 4 de febrero de 1961, porque a Cuba le aplicaron este modelo de aproximación, de una agresión de aproximación. Reuniones de la OEA para un documento interviniendo en los asuntos de Cuba. Otra reunión de la OEA para otro documento. Y en esa época el voto era unánime, muy distinto a esta época histórica, muy distinto a esta época. Siempre se recuerda, ustedes pueden buscarla por YouTube, la intervención de Ernesto Che Guevara en Punta del Este. No tiene pérdida, pues. Es una hermosura de dignidad. Pueden buscar la declaración de La Habana del 4 de febrero de 1961 para que nos alimentemos, nos llenemos de la fuerza de los procesos históricos. La OEA fue utilizada contra Cuba. A Cuba la condenaban, la acosaban. En aquella época la línea fue más o menos como algunos gobiernos de derecha y cobardes de América Latina arrodillados al imperio están haciendo ahora, algunos de ellos, retirando a sus embajadores. ¿No? La OEA fue utilizada contra Cuba. La OEA fue utilizada contra Cuba.